Hermanos, hoy también tenemos una palabra de amor, de infinito amor. Dice, me ha llamado mucho la atención la primera palabra de la misa de hoy. Si tenéis tiempo, os aconsejo de leerla con calma, despacito. Dice así, a mí es por trozos. Nosotros, siendo muchos, la comunidad que se reúne en Roma, la iglesia que estaba en Roma, a quien escribía San Pablo, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Los dones, los carismas que poseemos, son diferentes, según la gracia que se nos ha dado, y se han de ejercer así. Que es la profecía teniendo en cuenta a los creyentes, que es el servicio dedicándose a servir, etcétera, etcétera. Y dice, que vuestra caridad no sea hipócrita. Esa es la palabra clave, una palabra que a mí hoy me ha entrado como una espada hasta el profundo de mi corazón. A los digo sinceramente, que vuestra caridad, que vuestro amor no sea hipócrita. Dice el griego, original, anhipócrita. El ágape, el amor que es el carisma de los carismas, el amor que es el don, que reúne, que hace de unos hombres, muchos, muchos, esta palabra muchos, se repite en el Evangelio, ¿no? Esos muchos se hacen un cuerpo solo. Es el amor que une en Cristo. Un amor sobrenatural. Un amor que proviene, que baja hacia el cielo. Este amor, el ágape, que no hay nada que ver con la amistad humana, con el erotismo, con eros, con... No, no, no. Es algo que el hombre no se puede dar por sí mismo. El don, el carisma, que luego mana todos los otros carismas. La profecía, el gobierno, el servicio, el enseñamiento, la exhortación, todo lo que dice San Pablo, ¿no? Todos los carismas que tenemos nosotros en nuestras comunidades. El presbítero, el jefe, como decir, la cabeza. Luego hay otros servicios, ¿no? Hay quien lee, quien canta, quien preside, quien es el responsable, quien es el diácono, quien se da, se ocupa de la caridad, se ocupa de los arredos, de los vasos sagrados, de la sala, de la limpieza y todo. Todos los carismas, ¿no? Todos brotan de un mismo carisma. Por eso todos tienen el carisma fundamental. Es el amor. Es la comunidad cristiana. Entonces, esta comunidad cristiana es exactamente... Esta... Se reúne en este gran banquete. La comunidad cristiana es... Está mucha gente, ¿ves? Muchos. Muchos. Somos muchos, pero somos uno. Hay mucha gente, dice, muchísima gente, Reunida, convidada, que comparte, convidada, que comparte la misma invitación, que comparte la misma llamada, ¿eh? Y la misma elección. Muchos son los llamados, pocos los elegidos, ¿eh? Aquí está... Aquí se ve por qué, ¿eh? La comunidad cristiana es la que, a la hora del banquete, a la hora del banquete, se reúne. Porque el siervo, que es Cristo, los llama. El Padre envía a su siervo, que se encarna en los apóstoles, el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, que es Jesús, que es Jesucristo. Por medio de los apóstoles, nos envía. Es enviado a nosotros, para llamarnos. Eso, todos los días, todas nuestras liturgias, el camino que estamos haciendo con nuestra comunidad cristiana, es acoger, cada día, la co-invitación. Invitados con otro. Es acoger el anuncio de la palabra que nos despierta todos los días, para entrar en este convite, en este banquete, que Dios ha preparado para nosotros, en nuestra comunidad cristiana. Aún no físicamente todos los días, pero es que, como un cuerpo mismo, los muchos que somos, vivimos, vivimos, estamos llamados, todos los días, a comer, a comer de Cristo. ¿Cómo? Dándonos unos a otros. La Eucaristía, de que también se habla, en esta palabra de hoy, es el culmen y la fuente de la vida litúrgica, de la vida cristiana. Es el culmen, porque es el, la reacimiento, ¿no? La Eucaristía. Gracias, Señor, Tú eres santo. Gracias, 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 ¿no? Pero es también la fuente, es donde emana la vida cristiana, donde emana la vida nueva, donde nosotros podemos comer, nutrirnos. Es como una pareja, ¿no? Los esposos, cuando se unen sexualmente, es lo mismo. Esta unión sexual es culmen y fuente de la vida matrimonial. Lo mismo. Entonces nosotros, y como dos esposos, como si los esposos no se unieran, este no se puede llamar matrimonio. Así lo mismo. Si no me uno a Cristo, si no participo a este banquete, no soy cristiano. Esa es otra cosa. He despreciado mi primogenitura. El bien y los cristianos se confunden en una sola cosa. Se unen hasta hacer una sola cosa. Esta es la Eucaristía. Uniros profundamente a Cristo. Todo lo que es de Cristo es su amor, su misericordia, su ternura, su paciencia. Entonces dices, como hermanos, tenéis amor, caridad, cariño, uno a otros, estimando a los demás más que a uno mismo. Esta es la gran cena, esta es la gran cena, esta es la comunidad. En la actividad no seáis descuidados. Es decir, en todo buscáis cómo hacer el bien, cómo considerar al otro mejor que tú. Cómo estimar al otro, respetarlo, en la esperanza, la alegría, en la esperanza, firmes en la tribulación, pasivos en la oración. Esto todo es, hasta hablando de este banquete, y que aquí en la tierra la gran cena es esta. Ofreceros vosotros a las necesidades de los demás económicas y de todos otros, de otra clase. Los demás, antes que tú, el otro antes que tú. bendecir a los que persiguen, no maldecir, bendecir, no maldigáis, bendecir, seáis hospitales, practicáis la hospitalidad. Uf, y cuánto es difícil, ¿no? Hospedar, hospedar, el otro que viene en tu casa, el otro que viene en tu vida, rompe tus ritmos, rompe tus formas de ser. Esto tiene un sentido muy ancho, muy ancho, pero no es solamente hospedar a un hermano, un amigo en tu casa, no, hospedarlo en tu corazón, en tus pensamientos. Uf, uf, qué difícil es que el otro no, uf, me conteste cuando viene un hósped, ¿no? Entonces tienes que poner bien la mesa, tienes que decirte bien siempre, no puedes salir así de la habitación donde duerme en calzoncillos, tienes que, esto, esto, todos los días, tener una dignidad, porque siempre está la presencia del otro, que es Cristo, que te rompe tus ritmos, tus horas, tienes que comer con Él, tienes que quitarte de comer para Él, tienes que limpiar donde Él ensucia, tienes que acogerle así como, uuuh, esto todo es la gran cena. Dice, con los que ríen, estallan leyes, con los que lloran, lloran, participar, ser uno, uno, tener igualdad de tratos, uno u otro, nos ponéis preferencias, y no estáis pretendiendo quién, ser, quién, sabemos quién, no, poneos al nivel de la humildad, a la tierra, como el último, lo que siempre dice el Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, mis ojos no son altaneros, no pretendo grandezas que superan mis capacidades, sino que acá yo, y mandaron mis deseos allí, como un niño en brazo de su madre, después de haber mamado. Ese es el cristiano, esto es la imagen, esta es la imagen de este banquete, la gran cena, que todos los días nos espera, vivir juntos, vivir del amor de Dios, vivir de la gratuidad de este amor, que nos reúne todos los días, que todo está ya listo, venga, todo está ya listo, tú no tienes que hacer nada, nada más que entrar, déjame entrar, no merezco nada, quiero vivir esta vida, todavía hay tiempo, todavía hay sitio, todavía hay tiempo, no estoy muerto, como rico, todavía quiero lo que tiene el ácaro, quiero esta vida por la cual yo he venido al mundo, por la que tú me has cogido, quiero cumplir con mi misión, que es amar, para que el mundo sepa, quiero amar porque mi hijo lo vea, porque mi esposo que me ha traicionado lo vea, quiero amar, quiero esto, quiero vivir esto, no me importa nada, no me sirve todo lo que tengo, no me ha dado vida, no me ha dado nada, Señor, esto, dice este Evangelio, esto se cumple hoy en tu vida, esto se cumple hoy en mi vida, esos son los ojos de fe que el Señor quiere darnos, con esta palabra maravillosa, en el camino de fe que estamos haciendo en la Iglesia, donde bajamos a poco a poco, a poco a poco, donde el Señor a través del camino, camino, que es el catecumenado, nos esfuerza a entrar, nos obliga a los pobres, a los pecadores, a la parte verdadera de ti, para que el hombre viejo sea matado y pueda nacer un hombre nuevo, que nace de la verdad, de lo débil, de lo único, de lo último, de lo pobre, de la nada, como dice San Pablo, ánimo, enhorabuena, porque el Señor hoy viene otra vez a visitarte, a llamarte y a cogerte en sus brazos, dice, apegaos, apegaos a lo bueno, apegaos a Cristo, que quiere decir, seáis crucificados con Él, porque no hay pegamento, no hay forma de estar, de dividir la Eucaristía, de estar uno con Cristo, unidos con Cristo, que, como la oveja en las espaldas de su, de su pastor, la oveja perdida en las espaldas, en el hombro del buen pastor, esto es vivir, hoy esta palabra, dejarse llevar, del lugar de la perdición al banquete, para ser transformados y vivir en el amor.